La sol La sombra caliente del sol Me empuja a un abismo de amor Donde caben dos, solo dos Pero estoy yo llorando por vos Y nadie, nadie responde a mi voz Bueno, la Orquesta de Fevenia es un ensamble, una formación orquestal De folclore argentino y música latinoamericana Somos 17 músicos, venimos de Buenos Aires Todos somos igualmente de distintas procedencias Yo soy salteña Tenemos tres voces Una de las voces femeninas es de México Hay gente de Río Gallegos Hay gente de Bolivia Bueno, muy variado y todo muy diverso Composición bastante interesante Bueno, y por qué se dio el escenario de Salta El lugar de Salta para esta presentación Bueno, es la primera vez que salimos de Buenos Aires Presentando el disco Tiempos de Cosecha Que grabamos en fines de 2014 Y bueno, se dio así Como yo soy de acá, bueno, gestionamos Igualmente era como un sueño de todos Porque Salta es la cuna del folclore Y hay muchos referentes muy importantes para nosotros acá Tanto en la poesía como en la música Así que bueno, felices de venir a presentar La primera vez, salir de Buenos Aires Que sea en Salta justamente Qué bueno Bueno, ¿cuándo y dónde se van a estar presentando? Como para que la gente ya vaya teniendo una idea Y vaya adquiriendo las entradas con tiempo Perfecto, nos vamos a estar presentando el viernes A las 21.30 horas en la Casa de la Cultura Caseros 460, si no me equivoco Y las entradas se pueden conseguir en Llama ¿Entiendas Llama? Que eso es la dirección Vicente López Vicente López 354 O las generales en la boletería de la Casa de la Cultura Las anticipadas están en 60 Y las generales están en 80 Bueno, comentenme un poco Y también a la gente que estaba O mejor dicho, va a ver la nota Qué es lo que tiene este material Que lo están difundiendo El disco, cuántas canciones lo componen al disco ¿De qué hablan esas canciones? ¿A qué apuntan con esto? Bueno, el disco tiene ocho temas Estamos presentando Bueno, vamos a tocar en el marco Del ciclo de compositores e intérpretes Que se viene haciendo en la Casa de la Cultura Además de los temas que están en el disco Estamos presentando temas propios Composiciones de muchos de los chicos Que son compositores Que forman parte del grupo Y bueno, es un paisaje muy variado El que se muestra El disco es más que nada Folclore argentino Y todos los demás temas Que estamos por hacer Se abarcan un poco más Una pregunta Yo voy al teatro Veo justamente a la orquesta en vivo ¿Al disco lo puedo adquirir ahí también? Sí, sí, sí Totalmente De hecho también se puede hacer un combo Para adquirir el disco de las entradas En Llamatienda De todas formas Igual si quieren ingresar al Facebook Nosotros tenemos un Facebook Ahí está todo el detalle Del evento también Y de la orquesta Si quieren escuchar algo La orquesta es La desprevenida Orquesta desprevenida Si ponen orquesta desprevenida en Facebook Ahí sale toda la info La noche galopa mis pies Ocuro caballo voraz Que persigue al sol Sin saber que se congela un sueño feliz Y las estrellas lloran por mí Si mis ojos no ven Que me aborben Como un hielo redondo Para calmar mis seres Para calmar mis seres Para calmar mis seres Para calmar mis seres Para calmar mis seres